Siempre me poncho uno bueno y entre el humo ando sereno soy Te llevo enfrente en la organización, mucho cerebro y decisión Ya tenemos tiempo en esto y aquí sigo, gracias a mi Dios Desde los dos en la luz, mente fría y haz costumbre hoy Tienes sorpresa que los recuerdo con esfuerzo y dedicación En ciudades y en las cumbres, con la certidumbre va el viejo Hay historias en mis rayas y en la escuela te las gana yo Desde los tiros peleé con valor, con los paisajes en la prisión Con los pollos trabajaba y el billete llegaba a montón En mis bucanas tomando y hay pie en todos los antros Nos cantimamos pa' la diversión, el perro listo pa' la acción Puro soldado de barrio, el pelón de Ticuas al tentón Si lo buscaban por malo, el por bueno siempre se fugó Ama a su esposa como lo fue yo, es su fuerza y motivación Tus hijos lo más sagrado, mientras viva tendrán protección El bueno de Mexicali, yo conocen en el jale hoy Pero yo y el Nacho también como vos, con mis hermanos vuelto yo El 7-60 andamos y el 6-8 se navegó yo